¿Qué decías, Enoa? ¿Que talento era un mundo lento? Pues chica, no has visto el nuevo mundo, el libros. Hola gente, bienvenidos a este canal y bienvenidos de nuevo a este vídeo de novedades. No del canal, pero sí de gratis, ¿vale? No del canal lo digo porque, bueno, ya estoy en un mundo, ¿vale? Y ya sabéis que yo, en cuanto se me empiezan a acoplar más de un mundo, en plan dos mundos, mi cabeza y mi cerebro explota. ¡Buh! Baño de materia gris por el mundo. Y bueno, pues la verdad es que últimamente no miro mucho el foro, lo cual es mal por mí, porque normalmente, ya os he dicho en otros vídeos, que suelo mirar mucho el foro para traeros las noticias y rollos de esos lo más fresquitas posibles. Bueno, pues, para toda aquella persona que, a pesar de que lleve dos días abiertos, vale, hoy es nueve, se abrió el siete de abril, y le molen, le encanten, le chiflen los mundos lentos, no lo siguiente, pues tenemos aquí al mundo imbros, ¿vale? Que, bueno, igualmente os voy a relatar por aquí sus características, aunque perfectamente las podéis leer. Lo que pasa es que ya sabéis que yo lo hago todo con mi estilo inconfundible de relatar las cosas. Y, pues, opinar un poquitín y rollos de esos, ¿no? Vale. Velocidad del mundo uno. Yo he estado en un mundo que era velocidad uno, y era a Polonia, me parece que se llamaba. Lento no, lo siguiente. Tardas cojonazo de años en hacer lo que quieres hacer, y ya no te digo yo, porque es que ya es todo uno, ¿eh? Velocidad uno. Velocidad de tropas y velocidad de comercio. Es decir, todo, incluso la isla de al lado, te tarda como 500.200 años en llegar. Buf, ¿vale? Lo único bueno que, de las pocas cosas que veo, es los cinco días, que está bastante bien, es que eso de que sean más de cinco días, incluso que sean seis o siete, ya me parece una sobrada eso de la protección del principiante. Aunque, bueno, pensando así, en cinco días, o le metes muchas horas, muchísimas, muchísimas horas, o le metes un montón de tus clinklings, y puedes sacar una buena ciudad de la protección, pero para gente como yo, que yo soy la tía más lenta, más lenta que la tortuga, incluso, pues, no sé, poco iba a sacar yo en cinco días, la verdad. El único, bueno, el límite de miembros de la alianza, puf, 30. Es que, yo creo que un número bastante aceptable tiene que estar el número de alianza entre el 50 y el 75, como mucho. Porque llega un punto, y ya a 75 me parecen muchas, muchísimas personas, que se les va mucho la flapa. Entonces, creo que también está más o menos equilibrado. Quiero decir, tú, en un mundo lento, normalmente la gente sí empieza, no sé qué, pero a las pocas semanas, al poco tiempo, la gente se cansa. Porque es normal, tú ves que estás intentando avanzar, intentando avanzar, pero en el fondo no has hecho una puta mierda. Y entonces eso jode un rato, no lo siguiente. Bueno, lo único, bueno, así que me gusta es que es antigua, conquista antigua, eso sí. En el momento en el que he visto el tiempo de conquista, o el tiempo, a ver, el tiempo de fundación, comprendo, ¿vale? He tenido, he estado en mundos en los que si el tiempo de fundación son 24 horas, comprendo, incluso he estado en algunos que sean de 12 y otros de 24 horas, lo cual está bastante bien, ¿vale? Lo acepto, pero es que 24 horas para conquistar. ¡Wow! Es que me parece increíble. ¡Ay, Dios mío! Esto de verdad, no sé si en Apolonia era igual, la verdad, pero me parece una sobrada, ¿eh? ¡Madre mía! Y pues, los miembros de la alianza, está claro que en algún punto, estáis escuchando ruidos de fondo, ¿vale? Si los escucháis, porque mi hermana está de limpieza en su habitación, entonces va a haber un montón de ruidos, pero igualmente quería hacer esta... comentando mis opiniones sobre este nuevo mundo, por puro gusto. Entonces, sistema de moral, y encima con sistema de moral. No, hombre, es que esto le va a venir genial a las alianzas que digan, tienes un jugador que es bastante lento, pero igualmente, por fin ha conseguido tener una buena ciudad, con conquista y rollos de esos. ¡Perfecto! El de baja moral y ya lo demás lo vamos escalorando. Y ya veo yo que lo de los 30 miembros en una alianza está... Lo he pensado un poco, ¿vale? Habéis visto ese corte, lo he pensado un poquito y a lo mejor sí que sí está bien, porque así no se aglomera tantos buenos jugadores, ¿vale? Digo buenos jugadores porque, bueno, de cierta manera, pensadlo. Si se aglomeraran, por ejemplo, setenta y tantos en una misma alianza, pues no habría muchas alianzas. Y no hay lo que quiere, básicamente, lo que veo yo en este mundo, en este tipo de mundos que son lentos, yo lo que veo es que haya un poquito más de fuertes alianzas, ¿no? Que hagan un poquito de, yo qué sé, en plan, ahora yo, no, ahora yo, no, ahora no el otro. En plan, un poco más de competición, ¿no? Cuando son rápidos se nota mucho, muchísimo qué alianzas son más organizadas que otras. Y entonces, son cosas diferentes, ¿no? Lo he notado porque, por ejemplo, tú, por ejemplo, en un mundo rápido lo que prima es conquistar rápidamente, vas a desagrupar, no sé qué, pum, pum, pum. Pero tú, en un mundo como este, por ejemplo, tienes que decir, vale, ¿hacia dónde vamos a ir? Sí o sí. A ver, no quiere decir que en el resto de los mundos no vayas a hacer eso, pero yo lo veo así, ¿no? En plan, que sí, es un mundo lento y algo más de planificación y además de tiempo para organizarte tu propia alianza. Y como hay más tiempo y encima el problema de haber más tiempo es que habrá, está el, ¿cómo se llama? la mortandad estadísticamente hablando, ¿no? En plan, que los sujetos del caso de lo que fuera pues al final van dejándolo, van dejando ese experimento. Pues igual pasa con este juego, ¿no? Sobre todo con mundos lentos que muchos abren la veda, ¿no? En plan, muchos entran y después si ya de por sí al principio del juego hay muchos que se cansan y dicen ya no quiero jugar más o me conquistan una ciudad y ya no juego más que si hiciera yo eso cada vez que me pasa pues no estaría jugando nunca. y pues se quedan pues los que sí o sí van a jugar en este mundo porque es que este mundo va a durar muchísimo tiempo y más teniendo en cuenta que bueno, sí, los seuros también están activados, las áreas y las aldeas de puntos de combate, el campamento de bandidos y comprendido, es un final del mundo por dominación, ¿vale? Que esto más de también va de controlar islas, pero por ejemplo en Maravillas es mucho más importante cerrar islas que en dominación que no estoy diciendo que no sea importante, ¿vale? Pero son diferentes tipos de finales de juego pero es que ya para la velocidad de final para la dominación es lenta entonces si ya de por sí es un juego lento, es un mundo lento y le metes que el final también va a ser lento te puede durar si por ejemplo pongamos más o menos, ¿no? que Tarento duró hasta diciembre y yo empecé en octubre no, empecé en junio que me acuerdo, coño, que empezaba el 14 de junio pues imaginaros es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son seis meses imaginaros este mundo puede puedes tirarte hasta más de nueve meses jugando si tú de verdad te comprometes a meterte de full en este mundo más de nueve meses puedes tirarte es que es pero eso pues en el fondo son los que más se lo quieren tomar un poco más con calma, ¿no? y pues este mundo es perfecto para ellos pero bueno ya os digo a mí me gusta tomarme las cosas con calma pero ¿qué pasa? que es un mundo súper lento y yo ya estoy en un hélice y ya sabéis que yo como ya he dicho al principio del vídeo se me juntan dos mundos y hago pum entonces bueno no sé sería un buen reto pero yo creo que estos los deben de poner uno cada año o uno cada año y medio entonces a lo mejor tendríamos que esperar para ver este tipo de mundos en el canal un año o un año y medio pero bueno en algún momento quiero realizar este este reto porque yo me metí en Apolonia pero no sé qué pasó que al final lo dejé y luego no sé he estado en bastantes mundos y no tengo por qué recordarlos todos pero igualmente me parece bastante interesante este a ver qué tal si alguno está en ese mundo que lo deje en los comentarios yo dispuestísima también a saber de vuestras opiniones sobre este tipo de mundos y eso porque es que me parece wow tío es que cuando veis todo lo de conquista 24 horas yo joder como último aporte de hoy vale deciros que sí es verdad hoy lo estaréis viendo este vídeo de novedades de Grépolis pondré novedades de Grépolis otra vez bueno ya me pensaría a ver qué nombre le pongo pero ya sabéis me gusta mucho traeros novedades de los juegos también me miraré después cuando termine con este de grabar esto me miraré a ver qué tal va con el foro de los otros dos juegos que tengo en funcionamiento como serie en el canal y ya sé que hoy jueves tendría que traeros un vídeo de hélice pero bueno hay un problema vale en cuarentena o en reclusión es que yo ya no sé porque cojones hay copyright en cuarentena yo es que no lo entiendo pero bueno cuando tienes ese problema de que estás encerrada en tu casa con toda tu familia y a tu hermana le da por decirte que hoy le toca limpieza de la habitación empieza a sacarte todos los colchones y todas las torras y un montón de ruido pues me prefiero que haya ruido de fondo en un tema que no es tan importante a pesar de que yo doy mucha información y opino bastante sobre por ejemplo oimbros y los mundos lentos pero bueno yo creo que este vídeo para mí es un poco menos informal menos formal que diga que por ejemplo mis series abiertas igualmente mañana voy a intentar que tengáis entre las 6 y las 8 vale el vídeo que tocaría de hélice y después entre las 10 y las 12 el vídeo pues que tocaría de los viernes de pacify que la verdad es que se está poniendo súper súper guay y pues por lo demás nada más que decir simplemente tenéis que darlele si os ha gustado a dislike si no en comentarios lo que queráis que sabéis que yo estoy deseando saber vuestra opinión sobre los mundos lentos y sobre los mundos la velocidad de los mundos en general y pues nada nos vemos la semana que viene chao la velocidad de los mundos